Hola, hola mis amigos, el Inflaparque Acuático les desea un feliz, próspero año 2022, les desea con toda la energía. Recuerde que el Inflaparque Acuático Icaro los espera para esta temporada, para estas vacaciones, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerde, entrada principal Nilo, 300 metros, si vienes de Girardot, Bogotá, llegues al Rombo y la Glorieta, y volteas a mano derecha, así de sencillo, la entrada principal de Nilo, 300 metros, vas a ver el Arco de la Bienvenida, el Castillo de la Bienvenida, en el Inflaparque Acuático Icaro. Recuerde, los esperamos en estas vacaciones, para que disfrutes la paz, es genial. En estas vacaciones te esperamos para que no te quedes sin vivir una temporada de mucha diversión. Ven con toda tu familia, ven y disfruta en el Inflaparque Acuático, porque tú lo pediste. Ven, ven, ven y disfruta, ven, ven y vives emociones únicas y divertidas, al igual que es visitar el Inflaparque Acuático. No te lo pierdas, Inflaparque Acuático los espera. Hola, hola mis amigos, el Inflaparque Acuático les desea un feliz, próspero año 2022, les desea con toda la energía. Recuerde que el Inflaparque Acuático Icaro los espera para esta temporada, para estas vacaciones, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerde, entrada principal Nilo, 300 metros. Si vienes de Girardot, Bogotá, llegues al Rombo y la Glorieta, y volteas a mano derecha, así de sencillo, la entrada principal de Nilo, 300 metros. Vas a ver el Arco de la Bienvenida, el Castillo de la Bienvenida, en el Inflaparque Acuático Icaro. Recuerde, los esperamos en estas vacaciones, para que disfrutes la paz es genial. En estas vacaciones te esperamos para que no te quedes sin vivir una temporada de mucha diversión. Ven con toda tu familia, ven y disfruta en el Inflaparque Acuático, porque tú lo pediste. Ven, ven, ven y disfruta, ven, ven y vives de emociones únicas y divertidas, al igual que es visitar el Inflaparque Acuático. No te lo pierdas, Inflaparque Acuático los espera. ¡Hola, hola, mis amigos! El Inflaparque Acuático les desea un feliz, próspero año 2022. Les desea con toda la energía. Recuerde que el Inflaparque Acuático Icaro los espera para esta temporada, para estas vacaciones, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerde, entrada principal Nilo, 300 metros. Si vienes de Girardot, Bogotá, llegues al Rombo y la Glorieta y volteas a mano derecha, así de sencillo, la entrada principal de Nilo, 300 metros. Vas a ver el Arco de la Bienvenida, el Castillo de la Bienvenida en el Inflaparque Acuático Icarus. Recuerde, los esperamos en estas vacaciones para que disfrutes la paz es genial. En estas vacaciones te esperamos para que no te quedes sin vivir una temporada de mucha diversión. Ven con toda tu familia. Ven y disfruta en el Inflaparque Acuático, porque tú lo pediste. Ven, ven, ven y disfruta. Ven, ven y vives de emociones únicas y divertidas, al igual que es visitar el Inflaparque Acuático. No te lo pierdas. Inflaparque Acuático los espera. No te lo pierdas.